Señor Ministro de Educación, señora Alcaldesa de San Juan de Miraflores, señor Director Ejecutivo de Escuelas Bicentenario, señora Directora de la Institución Educativa Mariscal Ramón Castilla, personal docente y personal administrativo. Queridas, queridos niños, queridos padres de familia, señoras y señores, créanme que estoy muy emocionada de llegar a un colegio tan hermoso, tan lindo, pero sobre todo encontrar a tantos lindos niños, niñas, adolescentes, con esa emoción, con esa naturalidad, con esa felicidad, con esa verdad en vuestras miradas y en vuestras sonrisas. Gracias, niños. Gracias, señoritas, jóvenes, estudiantes. Estamos celebrando un momento muy especial con la inauguración de la Escuela Bicentenario Mariscal Ramón Castilla, la undécima de su tipo en nuestra gestión. Seguiremos apostando. Digan lo que digan. Hagan lo que hagan. Seguiremos apostando por más colegios bicentenarios a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Gracias. Esta escuela es testimonio de nuestro real compromiso con la transformación del país a través de la educación. Es por ello que aproximadamente cada semana inauguramos nuevos centros educativos porque creemos que a través de la educación, solo a través de la educación, podemos hacer realidad un cambio en el capital humano en nuestro país. Ustedes, ustedes, estudiantes, profesores, son nuestra verdadera riqueza. Cada niño, cada niña, cada adolescente presente es un sueño en potencia, capaz de revolucionar no solo su propia vida, sino también la de este maravilloso país. Es por ello que nuestro compromiso con la educación es más fuerte que nunca. Ese es nuestro compromiso con el presente y el futuro de la patria. Esta escuela ha sido construida en tiempo récord y está diseñada para brindar a ustedes, queridos estudiantes, maestros, personal administrativo, para que puedan estudiar en condiciones seguras y puedan potenciar sus capacidades. Estamos trabajando sin descanso en este poco tiempo para entregar instituciones educativas modernas y bien equipadas para que los talentos ahí se puedan desarrollar. Los que van hacia la ciencia tienen el laboratorio científico. Los que quieren emprender pequeños emprendimientos, ahí están los espacios. seguiremos apostando a repotenciar las capacidades que aún seguro están dormidas en el subconsciente de cada uno de ustedes. Hay que sacarlas para afuera y hacer que se desarrollen e innoven ideas de la mano de vuestros maestros, de vuestras maestras. Para diciembre de este año, habremos entregado 31 nuevas escuelas y en el 2025 sumaremos 44 más, alcanzando un total de 75 colegios modernos para 118 mil estudiantes en Lima Metropolitana y en nueve regiones, incluyendo Cusco y Puno. Estas inversiones forman parte de un ambicioso plan que moviliza más de 7 mil millones de soles para fortalecer la educación en nuestro país. Y lo estamos haciendo de la mano también de ustedes, padres de familia, autoridades educativas, el compromiso del Ejecutivo y lo que es más importante en esa lucha frontal día a día contra la corrupción, que es un cáncer que hay que acabarlo, que es un cáncer que hay que eliminarlo. Porque si evitamos que millones de soles se vayan a la corrupción, podemos edificar más colegios como el Ramón Castilla. Cuando se trata del futuro de nuestra niñez, no escatimamos esfuerzo, le ponemos todo nuestro cariño, le ponemos todo nuestro amor y le ponemos punche para hacer las cosas. Nosotros no sólo hablamos, sino demostramos con hechos. Y ustedes, queridos alumnos, están viendo, acá está su colegio. Este es un hecho real y concreto. En esta escuela Bicentenario Mariscal Ramón Castilla, más de 1.500 estudiantes tendrán acceso a aulas de innovación equipadas con laptops y pantallas interactivas. Además, contarán con talleres creativos de arte, educación para el trabajo, una biblioteca y un laboratorio de ciencia y tecnología, todos diseñados para fortalecer sus aprendizajes. Somos un gobierno de hechos y no de esperanzas falsas. Queridos estudiantes, aprovechen cada espacio desde vuestro hermoso colegio. Allá, por ejemplo, veo el espacio verde. Hagan sus huertos. Hagan concursos de salón, como lo hacíamos en mi época secundaria. Teníamos un pequeño espacio y cada salón concursaba qué huerto era el mejor. Decorábamos nuestros salones, los mismos alumnos. Y hacíamos concurso de qué salón era el más decorado. Y ahí quien ponía la mano era nuestra profesora de arte. Aprovechen, decoren sus salones, tengan sus huertos. Pongan un arbolito y cada quien cuide su árbol. Ponganle alegría, vida, amor a vuestro colegio. El futuro del Perú lo construimos todos, porque todos transitamos por esta hermosa patria. Podemos tener diferencias de pensamiento, ideología, pero todos transitamos por la patria y todos tenemos el deber de construir patria en unidad, en un diálogo sincero, en un diálogo abierto como hermanos peruanos que somos. Jamás, jamás claudicaremos en nuestra tarea de transformar la vida de nuestros compatriotas. seguiremos avanzando de la mano con ustedes y con los más de 33 mil millones de peruanos y peruanos, porque la patria peruana no necesita a todos y nadie debe de ponerse a un costado. aquel que se pone un costado cargado de odio, hipocresías, no ama a la patria. Los buenos peruanos, los que sentimos que en nuestra sangre está la blanquirroja, debemos de cuidar a nuestra patria buscando que ésta se desarrolle, aspire a ser un país de primer mundo y no como siempre nos mira un país de tercer mundo o en vías de desarrollo. Pues está en nuestras manos de todos nosotros. Amarla, quererla, protegerla y sobre todo buscar su desarrollo. Que viva la educación y que vivan los estudiantes. Muchas gracias.